Descarga gratis la aplicación de Telecentro. Disponible para Android e iOS. Omar Rivera es quien prácticamente tiene esta denuncia y nos cuenta exactamente en qué consiste. Muy buenas, Omar. ¿De qué se trata esta denuncia? Bueno, lo que hemos recibido nosotros de información de diversos sectores y ha sido generalizado esta mañana es la existencia de una lista de candidatos a magistrados que están involucrados en actos de corrupción, de lavado de activos y de narcotráfico. Miembros de la Junta Nominadora han manifestado que tienen en su nivel de esa lista. Yo creo que es muy importante que además de la misma, junto a otra información subministrada por el Ministerio Público, por el Tribunal de Cuentas, por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, puedan consolidar un poco el perfil de aquellos que no cuentan con la idoneidad para continuar en este proceso. Yo creo que sería muy mal sabor de boca que tendríamos si prevalece en este proceso personas que realmente son señalados de estar involucrados en los actos de corrupción, delincuencia, del crimen organizado que precisamente tienen que... ¿Deberían ser descalificadas prácticamente? Yo creo que sí. Nosotros confiamos en el trabajo que esta Junta Nominadora ha venido haciendo, confiamos en este proceso, tenemos la esperanza de que del mismo va a surgir una Corte Suprema de Justicia que va a revitalizar el Poder Judicial, pero creo que es un reto importante que tiene en el corto plazo darle garantías al pueblo hondureño, que nadie que esté involucrado en actos de corrupción o narcotráfico pueda continuar siendo considerado para formar parte del máximo Tribunal de Justicia del país. Ya con esta información es el momento idóneo para hacer esta depuración, ¿no? Claro que sí. Yo creo que como pueblo hondureño, así como lo hemos venido haciendo en los últimos días, hay que brindarle un respaldo a los miembros de la Junta Nominadora para que tomen una decisión que a todas luces requiere mucha valentía. Es un momento histórico, creo que existe una gran oportunidad y en la medida que la presión ciudadana aumente y la participación de ustedes como medios de comunicación en la cobertura esté presente, estoy seguro que podemos romper la tradición histórica de ver a involucrados en la conformación de la corte a personas que no son idóneas. Perfecto. Muy amable. Omar Rivera, miembro de la sociedad civil, con esta petición, ustedes ya la escucharon.